5N, muy linda la entrevista. Daniel la adora usted. Yo sé. Sí, la quiere muchísimo, la respeta, la admira. Entonces, estábamos viendo encantado la entrevista, que era maravillosa. Y no es lindo, no es cómodo, cuando usted deja, no sé, ¿por qué deja pensar? Se ha dicho, no sé por qué el canal no me contrata. Se le digo, ¿por qué no la contratan? No, nos llegamos con los números. Entonces, usted sí sabe por qué no la contratan. Si usted dice, no sé por qué me contratan, da a pensar que si el canal es K o no es K, si quiere hablar o no. Sí, pero no era los números exactos. Yo no los había dicho para nada. Era toda una producción. No era mi calle, no era mi sueldo. Lejos de ganar ese sueldo. No hagas esa carita porque es verdad. Te estoy mirando a los ojos y te estoy diciendo la verdad, Pamela. No era así, no era así. Y yo le dije a Rottenberg, tenés que salir vos, Carlitos, a decir cómo eran las cosas. Pero dice, nadie me lo preguntó, pero hay explicaciones que no hay que esperar que te pregunte para darlas. Pero bueno, no era así. No era así. Y no se puede saber por qué era. Ella me mira porque cree que le estoy mintiendo. No, como la escuché en alguna oportunidad, que me dio la razón y dijo, Pamela, debí tener razón, pensé que me quedé con eso. No, no, en cuanto a la suma, sí, pero no era esa suma para la chiquilegram. Era toda una producción. Igual yo no necesito tener en esta razón o no. Yo no entro en esas cosas. Mi explicación de por qué. Yo no entro en las partes económicas del programa. ¿Querés que te diga una cosa? Mi frase desafortunada. Yo no estoy contratada por América, estoy contratada por Endemol. Nunca firmé el contrato, nunca lo leí. Se los miro a los ojos a ustedes para que me crean. Nunca lo leí. Odio los contratos, odio. Me siento como aprisionada, como encarcelada, como que está bien jurídicamente, hay que hacerlo, tenés que firmar. Tenés una defensa. Yo pienso igual que vos. Sí. Yo en este último contrato no lo firmé con la radio. No, no, porque la verdad que, porque si no son como los matrimonios y vos te tenés que quedar, no hay peor cosa que la persona, el actor que vos contratás, que esté a disgusto. Es decir, liberarlo. Cuando no, es como quedarte con alguien que no querés. Digo, una cosa es tenerlo de rehén por el contrato y otra cosa es si podés liberarlo y sacarte. Yo creo que ganás una enfermedad a posterior. Sí, es verdad. Bueno, tengo mensajes. Bueno, como para cerrar, digo, mi explicación no era ni atacarla, ni... Fue desafortunado dar una cifra en este país que está, la inseguridad es terrible. La verdad que fue desafortunado. Pero mi explicación era esa. Digo, a mí me parece, cuando usted, por ejemplo, no cuenta los pormenores del canal y usted dice, ay, no, el canal que aclare. Pero si a usted, digo, me parece que hay información que usted no la da porque no quiere, está perfecto, no le puedo decir yo a usted que tiene... ¿A qué te referís? Por ejemplo, los invitados al canal. ¿Usted sabe por qué? No, porque no viene a suerte. ¿Qué explicación le da el canal a usted? Le hago una pregunta. O sea, ¿qué explicación le da a usted del canal de por qué... Que es un personaje de otro canal y que... No, pero le hago una pregunta. Quería que viniera alguien de este canal, que no, porque es un personaje de otro canal, para empezar. Yo tengo esta explicación. Mi ciclo. A ver, ¿qué explicación tenés? Que usted se supone que debería pasar el listado de los invitados y el canal aprueba o no. Está pasado el listado. Está aprobado. Está aprobado. Pero ¿habían aprobado al invitado, no sé, de Canal 13? Así me dijo una de mis productoras, que sí. Claro, no lo habían aprobado. Entonces, ahí hay una diferencia. ¿Dónde? ¿Y por qué no lo aprobaron? Yo no soy defensor del canal. Pero Suárez es un personaje demasiado importante para que no se lo apruebe, querida. Demasiado importante. Igual, igual. Va a venir. Más adelante va a venir. Estoy segura que sí. Yo lo llamé a él, ¿eh? Yo lo llamé. Yo no digo que no sea importante, pero digo, esta cosa de decir a medias la verdad u omitirla, es como también mentir. Nunca supe por qué le dijeron que no. Nunca supe. Porque el canal, creo que esta es la explicación, considera que el programa de televisión podría potenciar a las figuras, creo que por eso también... ...de Palita Ortega mañana. No pertenece a este canal. ¿No lo llevas a Ortega mañana? Yo soy Fabio Mendoza. Claro. ¿Eh? ¿Y voy de primera? No voy de... No, no, somos reemplazos. Bueno, ya está. Bueno. Pasamos a otro. Qué lindo curso para Infama esto. Divino, sale el luz. No, pero está bien, hay que aclarar estas cosas. Sí, hay que aclarar todo. Bueno, tengo mensajes del público. Dadi, te felicito por tu...